Y ese es el sabor de la música Para que lo gozase bonito aquí Oiga más Y así lo vas a probar Ahí nomás es bonita Ahí nomás quedó esa bonita chilena Vamos a ver, seguimos avanzando Vamos a ver, seguimos avanzando Vamos a ver, seguimos avanzando Que siga avanzando, siga la música La música vivo en esa brinda Nosotros avanzamos De esta manera, así es que nosotros avanzamos Ágame su parejita, porque nosotros avanzamos así Y así nos vamos Compadres, a la cinta de la buena Aquí nos ponemos la música Es el año 2016 ¡Fue, fue nomás! ¡Ozalo! ¡Puede para la familia López! ¡Para la familia Miroz! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias con vuestra vida! ¡Así nos vamos! ¡Venga más! ¡Qué sabor! ¡Vamos, solito! ¡Y que siga la música! ¡Saludcito de la buena! ¡Vamos, solito! ¡Vamos, solito! ¡Vamos, solito! ¡Vamos, solito! ¡Vamos, solito! ¡Vamos, solito! con la música que sale del moj, que espanta a mi burro, mi burro corre pa'l moj, que sale del moj, mochito bajo la mué, mochito espanta con güj, mochito sale a correr, mochito espanta con güj, mochito sigue corriendo. ¡Vamos amor! ¡Vamos! 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 La violencia llorando, yo no te quiero dejar Aposito de mi vida, no me vayas a olvidar ¡Vamos, ánimo! Me acuerdo a cuánto bailabas al ritmo de esta chilena Porque me la dijo nada, no importa cuánto me cueste Su padre nunca me quito, por eso te la llevo A mi marciana te chula cuando la recuerdo yo A mi marciana te chula cuando la recuerdo yo No soy el que debe muerte, cambia su rinata y me guste Yo también cargo la mía pa' lanzarla que me guste Me despido demasiado porque ya me voy de aquí Buscar otro amor para olvidarme de ti No soy el que llegué No sé si De todo lo que no le Gefühl el dice el marcelo de sal que bonito, que bonito y el sabor del sebre un franquillo de sal que sales del mar que salía a navegar que sales del mar que salía a navegar que salía a navegar abrías el mar el granito dice vamos a bailar muevan la cintura con este copal el granito dice vamos a bailar muevan las caderas con este copal con este copal que salen 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 El que me muere es que me guarde mi sombrero Me lo dejo de recuerdo a mi siente cumbialero El que me muere es que me guarde mi sombrero El que me muere es que me guarde mi sombrero El que me muere es que me guarde mi sombrero El que me muere es que me guarde mi sombrero ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Comenzamos Y así gozamos bonito Echa ya el sabor ¡Qué bonito, qué bonito! Y así gozamos Con la música buena ¡Qué bonito! Echa el sabor ¡Buenito, bonito! Y así gozamos Con la música buena ¡Buenito, papá! ¡Seguimos bailando! ¡Buenito, papá! 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 ¡Más que tanabemin clara! Y estamos bailando Y estamos bailando ¡Buenito, papá! Estamos bailando ¡Buenito, papá! ¡Buenito, papá! ¡Buenita, buenita, buenita, buenita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es fallar! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita, buenita! ¡Buenita, buenita, buenita, buenita! ¡Buenita, buenita, buenita! y y así y 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